La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía dominical debe servir para que estemos cada día más unidos a Cristo y así nuestro comportamiento ante los demás será más fruto del amor que del mero cumplimiento de nuestras obligaciones. El mundo de hoy no es peor que el pasado. Pero sí muy distinto. Tenemos que estar muy preparados. Y el mejor camino es escuchar la palabra viva de Dios y ayudados por la oración y el sacramento, ponernos a trabajar por amor. Con alegría recibamos a Fray José Leonardo Sánchez de la Orden de la Merced, quien presidirá la Santa Eucaristía. Amén. 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 Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la celebración de la Eucaristía En este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario Donde pues todos los que nos escuchan por la radio, Radio Natividad Por Instagram, por Facebook, por Zoom, por Youtube Por las intenciones de Radio Natividad vamos a ofrecer esta Eucaristía También por las intenciones de cada uno de ustedes De los que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios de comunicación Ofrecemos esta Eucaristía al Señor por el eterno descanso del Padre Stephen Harney Eloy Méndez Pérez Deogracia Suárez Silva Al noveno día de su novenario Dori Yolanda Ramírez Al cuarto día de su novenario Gabriel Solano Prada Profesor Fernando Lobo Al segundo día de su novenario Juan Bautista Arrueda Luis Arcadio Arrueda Luis Alberto Sanguino Al primer año de fallecido Y por la salud de Giancarlo Zamora Andrea Jiménez Héctor Luis Rivera El doctor Alejandro Colmenares Y por cada una de nuestras intenciones Tenemos que seguir orando Por nuestros hermanos que están enfermos Por todos aquellos que han sido víctimas de esta pandemia Por los que están en los hospitales Por los que están en sus hogares Por todo el personal sanitario Que se expone y está allí Pues al frente, al pie de cañón Atendiendo a todos estos hermanos nuestros Que están padeciendo esta pandemia Y también nos unimos al dolor Y al sufrimiento de las familias Que han perdido algún familiar, amigo y conocido Víctima del coronavirus Con estas intenciones nos ponemos en la presencia del Señor Y en el día en que celebramos la victoria de Cristo Sobre el pecado y sobre la muerte Reconozcamos que estamos necesitados De la misericordia del Padre Para morir al pecado Y resucitar la vida nueva Les invito a que con un corazón humilde y generoso Pidamos perdón a Dios de nuestros pecados Te alabamos Señor Tú nos das agua viva Señor, Señor, ten piedad Kirie, 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 Eleison Tú que eres la verdad Que ilumina a los pueblos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, 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 Eleison Te alabamos Señor Tú nos das vida eterna Tú nos das vida eterna Señor, Señor, ten piedad Kirie, 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 Eleison Señor Todopoderoso Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Nos unimos al coro de los ángeles Cantando juntos el himno de glorificación Diciendo Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Hoy te bendecimos Señor, te adoramos Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos Por tu inicia, Señor poderoso Y a su único Hijo Cordero glorioso Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad de nosotros y escúchala suplicar Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre Ten piedad de nosotros, piedad de nosotros Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Tú solo eres santo, tú solo el altísimo Con el Espíritu Santo Señor Jesucristo El cielo y en la tierra poblado El cielo y en la tierra poblado de tu gloria Te alaban y te bendicen Señor de la historia Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Y junto con la oración colecta Vamos a orar por esta situación de inestabilidad Social, política y económica Neurálgica que está viviendo nuestro país Que cada una de nuestras intenciones hoy también sea Por el bienestar, el progreso, la paz, el desarrollo y la tranquilidad de nuestra patria Oremos Dios nuestro que con tu poder y tu misericordia Nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia Apiádate de nosotros pecadores Para que no desfallezcamos en la lucha de obtener el cielo que nos has prometido Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos atentamente la lectura de la Palabra de Dios El profeta Ezequiel insiste en la responsabilidad personal del cristiano ante Dios Invitándonos a la conversión por el esfuerzo San Pablo nos exhorta a vivir según el ejemplo de Jesús Diciéndonos que no nos encerremos en nuestros intereses particulares Pues la vida cristiana es entrega y amor a los demás Y en el Evangelio de San Mateo Jesús alaba a los que se comprometen con sus enseñanzas Y se convierten a la verdad de su amor Escuchemos con mucha atención Cuando el pecador se arrepiente Salva a su vida Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Si ustedes dicen No es justo el proceder del Señor Escucha casa de Israel ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia Comete la maldad y muere Muere por la maldad que cometió Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo Y practica la rectitud y la justicia Él mismo salva su vida Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos Ciertamente vivirá y no morirá Palabra de Dios Y alabamos Señor Descúbrenos Señor tus caminos Descúbrenos Señor tus caminos Descúbrenos Señor tus caminos Guíanos con la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador Y tenemos en ti nuestra esperanza Descúbrenos Señor tus caminos Acuérdate Señor Que son eternos tu amor y tu ternura Según ese amor y esa ternura Acuérdate de nosotros Descúbrenos Señor tus caminos Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos Señor tus caminos Descúbrenos Señor tus caminos De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo Si de algo sirve una exhortación nacida del amor Si nos une el mismo espíritu Y si ustedes me profesan un afecto entrañable Llénenme de alegría Teniendo todos una misma manera de pensar Un mismo amor Unas mismas aspiraciones Y una sola alma Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción Antes bien Por humildad cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo Y no busquen su propio interés Sino el del prójimo Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús Cristo, siendo Dios No consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina Sino que por el contrario Se anonadó a sí mismo Tomando la condición de siervo Y se hizo semejante a los hombres Así echó uno de ellos Se humilló a sí mismo Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre Para que al nombre de Jesús Todos doblen la rodilla En el cielo En la tierra Y en los abismos Y todos reconozcan públicamente Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, aleluya Jesucristo vive y es real Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Alabemos al Señor Aleluya, aleluya Jesucristo vive y es real Aleluya, aleluya Alabemos al Señor El Señor Este con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos Fue a ver al primero Y le ordenó Hijo Ve a trabajar hoy en la viña Él le contestó Ya voy Señor Pero no fue El padre se dirigió al segundo Y le dijo lo mismo Este le respondió No quiero ir Pero se arrepintió Y fue ¿Cuál de los dos Hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron El segundo Entonces Jesús les dijo Yo les aseguro Que los publicanos Y las prostitutas Se le han adelantado En el camino Del reino de Dios Porque vino a ustedes Juan Predicó el camino De la justicia Y no le creyeron En cambio Los publicanos Y las prostitutas Si le creyeron Ustedes Ni siquiera Después de haber visto Se han arrepentido Ni han creído En el Palabra Del Señor Señor Jesús Tomamos asiento Un momento Imploramos la asistencia Del Santo Espíritu de Dios Para que nos ilumine Toque nuestro corazón Nuestra mente Y nuestros pensamientos Y así podamos entender Comprender Y llevar a la práctica La palabra Que se nos ha proclamado Decimos juntos Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor Tu Espíritu Y todo será creado Y se renovará La faz de la tierra Amén Hoy En este Vigésimo Sexto Domingo Del tiempo ordinario Las lecturas Tienen mucho de sí Para nuestro crecimiento En la fe Quiero comenzar Con una idea Tomada De la segunda lectura Que se nos ha proclamado De San Pablo A los filipenses Cuando Aquella experiencia De San Pablo Que empieza a exhortar A la comunidad De Filipo Y le dice Llenenme de alegría Teniendo todos Una misma manera De pensar Llenenme de alegría Yo que Les he proclamado A ustedes La buena nueva Del reino de Dios Les he proclamado El evangelio De Jesucristo Llenenme de alegría Dice Todos tengan Una misma manera De pensar Un mismo amor Unas mismas aspiraciones Y una sola alma Cuatro elementos Que hoy Podemos hacernos También a nosotros De manera De manera Intrañable Que tengamos Un mismo pensar Un mismo amor Unas mismas aspiraciones Y una misma alma De que podemos sacar Que podemos sacar nosotros De estas cuatro acciones Son cuatro acciones Que deberían estar En el centro De la fe De una comunidad cristiana De aquella comunidad cristiana Que es primero tu hogar Que es nuestra familia Que es la primera comunidad La primera comunidad Donde se debe hacer presente La acción de Dios Que cada uno de nosotros Ha recibido De manera indiferente Cada uno pues Desde los papás Desde los abuelos Desde un evangelizador Desde un predicador De un sacerdote En una iglesia En una capilla De un misionero Cada uno Hemos escuchado Si Esas palabras Entrañables Y que se nos ha proclamado La fe Y son acciones Que debemos también Nosotros cuidar Afectos entrañables Si Un pensar El amor Aspiraciones Y una alma Dicen Nada hagan Por espíritu De rivalidad San Pablo Empieza exhortando A esta comunidad De Filipos Diciéndole cosas bonitas Dice Bueno Tienen que vivir así Háganme sentir Alegre Que yo me sienta Alegre Que me sienta contento Con estas acciones Del amor De las aspiraciones De un mismo pensar Y una sola alma Pero nada hagan Por espíritu De rivalidad Ni de presunción Antes bien Por humildad Cada uno Considera a los demás Como superiores A sí mismo Y no busquen Su propio interés Tengan Los mismos Sentimientos Que tuvo Cristo Jesús Y cuáles son Los sentimientos Que tuvo Cristo Jesús Yo creo que hoy día Tiene que haber Un redescubrimiento De la persona De Jesús el Señor Y no le tengamos Miedo A redescubrir En nuestra vida O yo no sé Si de redescubrir Empecemos Con la palabra Descubrir Cuáles son Nuestros sentimientos Cuáles son Nuestros afectos Cuáles son Nuestros deseos Cuáles son Nuestras pasiones Según Los sentimientos Los deseos Los afectos Las emociones Y las pasiones De Cristo Jesús Cuáles son Cuáles son Y no le tengamos Miedo a sentir No No le tengamos Miedo a vivir A experimentar En nuestra vida No le tengamos miedo ¿Por qué? Porque si nuestra vida Está enraizada Y yo lo he repetido Muchas veces En muchas ocasiones Ya me han escuchado Decir Si nuestra vida Está enraizada Está fundamentada En Cristo Jesús Todas estas cosas Que ya San Pablo Para sentir alegría Que le dice A la comunidad de Filipo Que él quiere sentir alegría Si guardan Un mismo pensar Un mismo amor Una misma aspiración Y una misma Y una misma alma Pues también nuestra vida A la entrega generosa Con el Señor Jesús Pues nuestros sentimientos Van a aflorar Ay Padre Pero es que A mí me han Fastidiado Cuando yo he expresado Mis sentimientos Mis emociones Mis cariños Mis cosas Muchas veces Pues sentimos Ay Padre No nos tengamos Miedo a sentir Es decir Con esto Les digo La fe No es cuestión De sentimiento La fe No es cuestión De sentir La fe Es una cuestión De fe Es una cuestión De fe Y la fe Es un don De Dios Pero Dios También se vale De nuestros sentimientos De nuestros deseos De nuestros afectos De nuestras emociones De nuestras pasiones Para hacernos Y descubrir Que nosotros pues sentimos Que no somos Un trozo de palo Que está allí Que no somos Un trozo de hierro Que está allí No Que somos Seres afectados Y seres afectivos Y que tenemos Que configurarnos Como dice San Pablo A la comunidad de Filipo Tenga los mismos Sentimientos Que tuvo Cristo No tengamos Miedo De abrir Nuestro corazón De abrir Nuestra vida A esa experiencia Del amor infinito De Dios A sentir A sentir Según Cristo Y que es Sentirse Según Cristo Pues allí tenemos Ese cántico Cristológico Bellísimo De la carta De los filipenses Cristo siendo Dios Dice San Pablo Siendo Dios Reconoce La omnipotencia De Cristo Reconoce La divinidad De Cristo Reconoce La deidad De Cristo Dice Siendo Dios No consideró Que debía aferrarse A las prerrogativas De su condición divina Es decir No hizo hablar De su categoría De Dios Yo aquí estoy yo Aquí está Jesús El Mesías No sé cuánto Para ti Para tan Alábenme Glorifíqueme No, no, no Él se vino a ser Uno de nosotros Tomó nuestra condición humana Para entendernos Para significar La condición humana Y así poderla asumir Y redimir Para que así también Dios Desde la divinidad De Jesús Pues nos pudiera comprender Y de esa manera Pues sentir Padecer Gustar Emocionarnos Según los sentimientos De Cristo Jesús Porque siendo Dios No consideró Aferrarse A las prerrogativas De su condición divina Sino que al contrario Se anonadó A sí mismo Es decir Se abajó Se hizo pequeño Se hizo humilde Tomando la condición De siervo Y se hizo semejante A nosotros Menos en una cosa En el pecado Se asemejó a nosotros ¿Cómo? ¿De qué manera Dios nos va a entender? Pues se hizo hombre Como nosotros Se hizo carne Como nosotros Sintió Padeció Sufrió Vivió También fue afectado Desde su parte humana Porque era un hombre Era un hombre Pero con ese sentimiento Ese sentir en su vida Como Dios En la humanidad Fue la manera De entendernos A nosotros Para poder también Nosotros recapacitar Para nosotros También redescubrir En nuestra vida Es decir Redescubrir en nosotros La acción maravillosa De Dios Y continúa diciendo Y así hecho uno de ellos Se humilló a sí mismo Por obediencia Y aceptó incluso La muerte Y una muerte de cruz Y nosotros Muchas veces Queremos Pasar por la vida Como dice la canción Voy Caminando por la vida Sin pausa Pero sin prisa Queremos andar así A la buena de Dios Y no Un cristiano Hoy día Un cristiano Del siglo XXI De este año 2020 No puede ir Andando así No puede ir Andando a la buena De Dios Lo que Dios quiera No no Que es lo que Dios Quiere en tu vida Tú tienes que ser Protagonista De este día De este momento Particular Que Dios Te ha elegido a ti Y nos ha elegido A nosotros Para que seamos También Partícipes Porque si Cristo Aceptó en su vida Por obediencia La cruz Para cumplir El mandato Del Señor Y nosotros Queremos a veces Salirnos Por la targente Pero Es que Padre Bueno Es que la estamos Pasando rico Que cuenta de rico Con esto no es que Nos vamos a volver Masoquistas No Y nos vamos a volver Así un poco Maquiavélicos Que hay que fastidiar Y hay que Dañar la vida A los demás Y tenemos que sufrir No 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 Ya basta De sufrimiento Y de dolor Pero eso está En nuestra vida Es parte de nosotros También Si Cristo sufrió Si Cristo padeció Si Cristo también Pues Tuvo dolores En el momento De la De la crucifixión Ay nosotros Queremos Andar Rimbombantes En la vida No 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 A veces hay que Asentar Los pies en la tierra Hay una pastilla Que yo se la voy a Recomendar Cuando ustedes anden Así un poco Volátiles en la vida ¿Verdad? Se llama Ubicatex Si Entonces la toma Si no le hace efecto De una se toma a dos Y si no se toma Una caja completa ¿Verdad? Hay que a veces Ubicarnos en tiempo Y espacio Y según la experiencia Que vayamos teniendo De Dios Pero no podemos Andar así A las buenas De Dios Como a veces Andamos No no Tenemos que ser Hoy nosotros Hoy nosotros Testigos Feasientes Testigos En primera persona De la voluntad De Dios Por eso Dios Lo exaltó Sobre todas las cosas Y le otorgó El nombre Sobre todo nombre Para que el nombre De Jesús Todas las rodillas Se doblen En el cielo Y en la tierra Y todo Le reconozcan Públicamente Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Ese es el mayor Reconocimiento Que nosotros Como cristianos Hoy le podemos Decir a Jesús Que es el Señor Pero que no nos pase Como aquellos del Evangelio Que le decían Señor Señor Dice Jesús No todo el que me diga Señor Señor Se salvará No todo el que diga Señor Señor Y esto Lo enlazo Verdad Lo hilo Con otra Idea que quiero compartir Tomada Del Evangelio Y de la primera lectura Que se nos ha proclamado Del profeta Ese Que el que nos dice No es justo El proceder del Señor La queja dice Del profeta Le dice Si ustedes dicen Que no es justo El proceder del Señor Casa de Israel Escucha Con que es injusto Mi proceder Dice No es más bien El proceder De ustedes El injusto ¿Quién es el injusto? No Padre Es que este coronavirus Nos tiene Fastidiados Nos tiene mal ¿Quién te tiene mal? Es culpa de Dios ¿De quién es culpa? De la vaca ¿Verdad? Cuando el injusto Se aparta de su justicia Dice Cuando el injusto Cuando el justo Se aparta de su justicia Comete la maldad Y la muerte Si usted anda en el bien Actuará en el bien Y hará lo bueno Pero si usted se aparta del bien No hará lo bueno Ni andará en el bien Eso es de lógica De lógica simple De la lógica más Más natural Si usted anda en la justicia Usted actuará De manera justa Y vivirá Justamente Usted no puede proclamar Con la boca De que usted es justo Pero anda haciendo Marramucias por ahí Anda Por allí Viviendo Y haciendo alarde De que usted es justo De que usted es un político No sé cuánto De que usted es un senador No sé cuánto De que usted es un sacerdote No sé cuánto De que usted es el papá No sé cuánto Pero después Anda haciendo Fechorías Eso es lo que nos ha dañado A nosotros Eso es lo que ha Turbado nuestra mente Y ha carcomido Nuestro corazón Y continúa diciendo Muere por la maldad Que cometió Hoy día Nuestro país Venezuela Está carcomido Por tanta maldad Está carcomido Por decir Que hacemos cosas justas Pero somos unos injustos Queremos seguir viviendo En la muerte Y queremos seguir viviendo En la maldad Y hay gente Viva Pero que anda muerta Por tanto pecado Que lleva encima Por tanta maldad Que lleva encima Porque el problema No es que lo hagan De manera inconsciente Y que no se den cuenta Al contrario A veces lo hacen De manera incisiva Lo hacen de manera así Consciente Te voy a fastidiar Para que se fastidie Para que no prospere Para que se friegue Y eso es peor Porque eso está A carcomido Ya lo más profundo Que decía San Pablo Los sentimientos A carcomido Nuestros sentimientos Ha corrompido Nuestro corazón Y eso Está dañando Y ha dañado Durante muchos años La vida De nuestro pueblo La vida En nuestra comunidad Cristiana Y continúa diciendo El profeta Ezequiel Cuando el pecador Se arrepiente Ahí viene lo contrario Ahí viene la contrapartida Cuando el pecador Se arrepiente Del mal que hizo Y practica La rectitud Y la justicia Él mismo Salva su vida Si recapacita Y se aparta De los delitos cometidos Todos tenemos Derecho A cambiar Todos tenemos La oportunidad De cambiar Y de convertirnos Y es lo que hemos escuchado Hoy en el evangelio Un evangelio Interesantísimo Interesantísimo Un evangelio Que tenemos que exprimirle Y sacarle el jugo Habido y por haber Porque continúa Empieza Jesús Diciéndole A los sumos sacerdotes Y a los ancianos Del pueblo A mí me da risa Cuando uno lee el evangelio Y empieza así No Jesús es Bueno a veces Algunos se quedan cortos De los directos Que somos ¿Verdad? Pero Jesús es más directo Que lo directo Le dice a los sumos sacerdotes Y a los ancianos ¿Qué opinan de esto? Le dice así ¿Qué opinan? A ver ¿Qué opinan? Los quieren Así como a veces Los quieren poner a él En evidencia Dice aquí me los voy a fregar Aquí los voy a coger Aquí los voy a agarrar Para ver Por donde están estos A veces espabilan A ver si acogen mínimo Dice Un hombre que tenía dos hijos Dos hijos Uno y dos ¿Verdad? Dos hijos Fue a ver el primero Y le ordenó Hijo Ve a trabajar hoy en la viña Y él le contestó Ya voy señor Pero no fue El primero Le dijo que sí Pero no fue Clarito Le dijo sí Pero no fue Y el segundo Le dijo No Déjame ver televisión Déjame revisar el Instagram Yo no tengo tiempo Para esto Déjame revisar ahorita Las noticias De que esto Pues la luz ¿Verdad? Hay problemas en Venezuela No sabemos Nos la quitan La luz Y nos la ponen Entonces no nos dejan Enterar de las noticias Déjame que estoy Estoy ocupado Pero fue Pero fue Pero ellos No se atreven a decir A implicarse En la acción de Jesús Y no le dice Dice ¿Y cuál de los dos Hizo la voluntad del Padre? ¿Ellos qué dijeron? El segundo El segundo Pero aquí viene Pero aquí viene lo interesante De esta comparación De esta perícopa Que hemos escuchado De este evangelio de Mateo En el capítulo 28 De los versículos 28 al 32 Que vuelvo Espero que se lo vuelvan a leer Otra vez en su hogar Dice Yo les aseguro Que las prostitutas Y los publicanos Es decir ¿En qué? ¿Cuáles son? ¿En qué grupo está? ¿Qué números son? Los segundos Los que pecaron O peor aún Los que los han inducido A pecar Porque el publicano Se tenía que vender Al mejor postor Porque tenía que necesitar Dinero Y eran los Administradores Del Del billuyo Bueno si estuvieran Ahorita aquí en Venezuela Estarían jodidos Con el bolívar Bueno porque No sé cómo se diluye tanto ¿Verdad? Pero Los publicanos Los administradores Del dinero Y eran Pecadores Públicos Y las Prostitutas Que en el tiempo De Jesús Muchas mujeres En ese tiempo Y ya desde el Antiguo Testamento Lo escuchamos En muchos relatos Mujeres que Eran incitadas A prostituirse Para poder vivir Esos son Los El segundo Grupo Aquel que Muchas veces Le dicen No señor No sé cuánto Porque de manera Consciente O de manera Inducida Muchas veces Tienen que decir Pues no Hoy no quiero Estar contigo Señor Hoy no voy a Estar contigo Hoy pues Me voy a echar Una canita al aire Porque me toca Ya después Pero muchas veces Llega el momento De conversión De transformación De sentir en su vida La acción de Dios Y dicen Allá voy Me uno a ti Espérame Pero toman Conciencia Y el segundo Grupo Aquellos que Muchas veces Dicen Si, si señor Yo voy No sé cuánto No sé qué Pero después Ni Nada Es el grupo De los ancianos De los sacerdotes Que Que muchas veces Saben mucho De Dios O sabemos Mucho De Dios Pero que Con nuestras acciones Le negamos Y tenemos Estos dos grupos Y es interesante La sentencia De Jesús Cuando dice Yo les aseguro Que los publicanos Y las prostitutas Se le han adelantado En el camino Del reino de Dios Se le han adelantado Dice No se le adelantarán No es futuro Es decir Ya está En proceso Están en camino Andan con Jesús Jesús es el pionero De andar con prostitutas Y pecadores Andar con prostitutas Pecadores Y publicanos Con pecadores Públicos Y nosotros Muchas veces Nos actamos De ser la iglesia De Dios La iglesia De los escogidos La iglesia De los elegidos La iglesia De los santos Me llama mucho la atención Esa gloria Que cantaron ¿Verdad? Dice Gloria en las alturas Y en la tierra Paz A las almas puras No se No se Porque primero El pecador El primer pecador Que está aquí Soy yo Y eso Nos debe A nosotros También Hacer llamado Un llamado De atención Los que nos Preceden Los que nos Están Precediendo En el reino De Dios Es decir Este reino De Dios Que es justicia Que es paz Que es bondad Que es fraternidad Que es solidaridad Hoy día Aquí en este mundo Con vistas Al reino De los cielos Lo están Precediendo ¿A quién? Las prostitutas Los publicanos Y los pecadores Públicos Y nosotros Queremos llenar Iglesias De almas Puras De almas Puras No, no Es tiempo De recapacitar Es tiempo De tomar en serio También Nuestra vida Ante el Señor Y si ha sido Porque tampoco Y esto va vinculado Con Juan el Bautista Porque eso lo dice No es que eran Todas las prostitutas Y los pecadores Públicos Iban con Jesús No, algunos Pero ya estaban Con Juan el Bautista También Pero esos Empezaron a hacer Escuela Empezaron a hacer Comunidad Con Jesús A dejarse guiar Por las presencias De Jesús Y hoy muchas veces Esta crítica fuerte De Jesús Al poder político Y al poder religioso Tiene que ser Marcarnos hoy También a nosotros Como iglesia Y como sociedad Cuantas veces Privilegiamos Pase por aquí El Señor Pase por aquí La señora Ay, llegó el Señor Obispo Ay, llegó el Padre El Padre Por favor El Padre Y muchas veces De manera consciente Vemos a la persona Ahí en la calle En las aceras A los humildes A los pobres A los desgraciados A los que están A los que huelen A los que Tienen pestilencia A los que están Dolorosos Y a esos Quédate allá No te acerques No, no, no Quédate allá Eso es una iglesia Y un cristianismo Farisaico Hipócrita Hipócrita Una sociedad Que hoy nos reclama Si hablamos mucho De la opción Por los pobres Y hablamos mucho De la opción De los humildes De los sencillos Y por ahí también Muchas corrientes Políticas De que se quieren Abalanzar Agarrar el pueblo ¿Verdad? Con ese desilogismo Del poder del pueblo Y el poder del pueblo Me eligió a mí Entonces el poder del pueblo Es el mío Y como el pueblo Me eligió Yo soy el que mando Ustedes se callan ¿Verdad? Así facilito No podemos manipular La acción de Dios En nuestra vida Ni la acción de Dios Manifestada En mucha gente Y estos dos grupos Hoy para nosotros Tienen que ser también Una alerta En donde estamos Donde nos hemos ubicado Una iglesia de poder Una iglesia Que solamente Quiere vivir De lo exterior Porque el problema No es que hayan sido Prostitutas Y pecadores públicos Porque eso es Un acto exterior El problema Es que muchas veces Queremos vivir Empeñados En ser pecadores públicos Pero por qué Porque nuestro corazón Como se lo decía Tocando la primera lectura Y la segunda lectura Ha carcomido Nuestro corazón Ha carcomido Nuestra vida Ha corrompido Nuestra vida Ha hecho de nuestro corazón Y de nuestra vida Podredumbre Y muchas veces Queremos vivir así Prostituyendo Nuestro corazón Desgraciando Nuestra vida Desgraciando Nuestra familia Desgraciando Nuestra sociedad Y el problema Es que lo quieren hacer Aparentar Como normal Tenemos que tener Mucho cuidado Porque a veces Nos quieren meter Los goles por ahí Aparentar una Supuesta normalidad Cuando sabemos Que todos Todos sabemos Que esto no va Para bien Que no está bien Pero nos vendemos Muchas veces Al mejor postor Como le pasaba A los publicanos Que harían Tenían que venderse Y eran inducidos Y muchas veces Nosotros Que tenemos que hacer Para conseguir Un poco de gasolina Para conseguir Una cosa Para que el negocio No se me caiga Para que La tienda No se cuanto Para que mi familia Tenga algo que comer Desgraciadamente Desgraciadamente A veces Hemos sido Inducidos Como el publicano Y la prostituta Pero el señor Ahí también Nos hace un llamado De atención Que tenemos que hacer Nosotros hoy Dejémonos iluminar Por esa gracia De Dios Ya basta De seguir Complaciendo Poderes Ya basta De seguir Complaciendo En muchas ocasiones Al miedo Que nos induce A cometer Estas fechorías Porque si no Nuestra vida Seguiremos viviendo Arrastrados Y no Seremos Como estos Publicanos Y pecadores Públicos Y prostitutas Que ya están Precediendo Que ya se nos Adelantaron En el reino De Dios Y no tengamos Miedo A juntarnos Con esa expresión Magnífica Del Papa Francisco ¿Verdad? No tengamos miedo A oler a ovejas Ediondas No importa Después usted Llegará a su casa A su hogar Y se bañará Y recobrará Ese estado de vida Que el señor Te ha llamado No sigamos siendo Ancianos Senadores Sacerdotes Sacerdotes Del poder De la manipulación De la hipocresía Del culto exterior No, no Ya es suficiente Es suficiente Ya no sigamos diciendo Si, si señor Yo voy No se cuanto Y después le negamos Es hora De que nosotros Aunque muchas veces Con nuestros actos Y con nuestro pensamiento Pues en momentos Y ocasiones Bueno señor No se cuanto Pero nos ponemos En camino Vamos a ponernos En camino Aunque muchas veces Nos hayamos prostituido Aunque muchas veces Hayamos sido publicanos Nos hayamos vendido Muchas veces Por necesidad Y no es por ajustificar Nuestras situaciones De pecado Pero el señor Quiere también Reanimarnos Quiere dignificarnos Nuevamente Nos quiere brindar Esa mano amiga Que caminemos junto Con el Que el nos preside Que el es el pionero Que el es el que va Delante de nosotros Que el es el que Ha entregado su vida En una cruz Y ha resucitado Y es el señor Es el Es el No un partido político No una ideología política No un Ente religioso No una institución religiosa Que pueda vivir De poder De apariencias externas No Sino la vida Del cristiano de hoy La vida en Jesús La vida del señor Dejémonos No tengamos miedo Como se lo decía Hace un momento De sentir De configurarnos Según los sentimientos De Cristo Porque Cristo Se hizo uno Se hizo uno Con los publicanos Y los pecadores Con las prostitutas ¿A qué le tenemos miedo? No le tengamos miedo Recapacitemos también Y tomemos conciencia Del rol Y del papel fundamental Que hoy Dios nos pide Que el señor Jesús Nos pide Que seamos Protagonistas De este momento Puntual Porque dice Al final Y con esto termino Ustedes ni siquiera Después de haber visto Se han arrepentido Ni han creído En el Esto es triste Esto es triste Empezando nosotros Primero por nosotros Los curas Religiosos Religiosas Que hemos tenido La oportunidad De conocer al señor De hacer un camino Adintra Muchas veces Nos creemos Los conocedores Los sabedores De todo Los poseedores De la verdad Cuando Nada más Y nada menos Una prostituta Madre mía Por favor Hoy día Todavía Que nos enteramos De que Fuladita de tal O fuladito de tal Son prostitutos O prostitutas Por favor Eso ya como que Si tuvieran no se que cosa Como una enfermedad Que nos va a matar Peor que coronavirus Peor Y Jesús Que nos dijo hoy Agarre Agarre mínimo Una pastilla De ubicatex O dos O tres Una cajita Por lo menos Y eso es lo que Tenemos que Reforzar en nuestra vida Reforzar en nosotros Y no tengamos miedo A veces Hay que decir Mire no Hay mucha gente Que se le acerca a uno Y dice Mire padre Yo a veces Tengo que hacer esto Porque Es que si no Mis hijos no comen Y es triste El corazón Se le pone a uno Así como Más o menos Arrugado Se contrae el corazón Cuando uno Escucha Esas experiencias De tanta gente Que la está pasando mal Y que muchos Que tienen O pocos Porque no son muchos Ya quedan menos Pocos Que tienen el poder Quieren aparentar Una normalidad Y Jesús denunció Esa anormalidad De su tiempo Que no se podía Seguir viviendo En la opresión En la esclavitud Que teníamos Que ser capaces De liberar al hombre A la mujer Esclavizada Dominada Dominado Y que teníamos Que apostar Por él Por ella Aquellos que Eran rechazados Por el poder Político Y el poder Religioso Aquellos que Eran rechazados Y desechados Por la sociedad Y eran excluidos Hoy nosotros No podemos dar El lujo De seguir excluyendo De seguir rechazando De seguir abandonando A tantos y tantas Que la están pasando mal Y que le ha tocado Tomar decisiones De esta manera A veces venderse Al mejor postor Para dar alimento Han sido inducidos Han sido enajenados Han sido alienados En su conciencia Y en su actuar Han quebrado Completamente Su libertad Y su dignidad Y nosotros Mirándolos todos Desde la barrera No Vamos a implicarnos Hermanos y hermanas Vamos a tener Un gesto De solidaridad Con tantos Pecadores públicos Y tantos Pecadores en secreto Muchos también Es tiempo De amar Es tiempo De unidad Es tiempo De perdonar Es tiempo De cambio Es tiempo De reflexión Que esta palabra De Dios Nos ilumine Hoy a nosotros Que esta palabra De Dios Sea ánimo Y nos exhorte A nosotros también Ya lo he dicho En muchas ocasiones A despertar De este De esta dormición En las cuales Nos han metido A despertar De estas situaciones Soñolentas En las cuales Nos han inducido De estas situaciones De estas situaciones Que muchas veces Nos han pintado Como la canción ¿Verdad? Pajaritos en el aire Y la realidad Es otra Y nos cargan Entretenidos Y siguen teniendo Entretenidos Y Jesús Hoy no lo vuelve A repetir No No Y no Es tiempo De apostar Por los excluidos Por los pobres Por los necesitados Por aquellos Desprestigiados Por aquellos Que han sido Rechazados Por aquellos Que han sido Excluidos De la sociedad Es tiempo De adentrarnos En ese gran misterio Del reino de Dios Y que no es una utopía De que no es una cosa Irrealizable No El reino de Dios Está aquí Ya está Está ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos? Para meternos Para incorporarnos En ese reino de Dios ¿Qué estamos esperando? Si ya las prostitutas Los publicanos Los pecadores públicos Ya se nos adelantaron Ya están allí Ya están allí ¿Qué estamos esperando nosotros? Que esta palabra Sea fuerza Sea fortaleza Nos motive Nos impulse A apostar Por el reino de Dios Y su justicia A ser hombres Y mujeres De fe Hombres y mujeres De oración Hombres y mujeres Que no nos dejemos Absorber Por este mundo Materialista Por este mundo Que nos está Absorbiendo Y que está Opacando también El vivir la fe Que esta palabra De Dios Sea para nosotros Hoy Estímulo De seguir al Señor Jesús Que así sea Amén Profesamos juntos Nuestra fe Diciendo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos En el perdón De los pecados La resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Jesucristo Nos ha dado Testimonio De servicio Oremos a Él Para que nos ayude A ser humildes De corazón Y estar dispuestos A servir al prójimo Vamos a responder A cada petición Ayúdanos Señor A servirte En nuestros hermanos Ayúdanos Señor A servirte En nuestros hermanos Por la iglesia Y en especial Por los cristianos Perseguidos En tierra de misión Para que renovados En el Espíritu Santo Estén dispuestos A seguir donando Su vida A causa Del Evangelio Con la certeza De que les espera La corona Del servidor fiel Roguemos al Señor Ayúdanos Señor A servirte En nuestros hermanos Por los gobiernos Por los gobiernos Para que encuentren En Cristo El modelo Por excelencia Para imitar Pues Él No hizo alarde De su condición De Dios Sino que se Anonadó Para servir Pidamos que las Instituciones Con auténtica Caridad Sirvan a los Necesitados A imagen De Jesús Roguemos Al Señor Ayúdanos Señor A servirte En nuestros hermanos Por las carencias Corporales Y espirituales Que experimentamos Para que la confianza En el Dios Que provee Siempre nos Obtenga Lo necesario Para una vida Digna Roguemos Al Señor Ayúdanos Señor A servirte En nuestros hermanos Por las comunidades Religiosas Pidamos A Jesús Que interceda Ante el dueño De la vid Para que envíe Abundantes Obreros A su miez Con ganas De donarse Totalmente Al servicio Del prójimo Roguemos Al Señor Ayúdanos Señor A servirte En nuestros hermanos Por todos Nosotros Para que aceptemos La invitación Que nos hace La palabra De ganarnos El reino De los cielos Por medio Del servicio Al hermano Roguemos Al Señor Ayúdanos Señor A servirte En nuestros hermanos Por las intenciones De Radio Natividad Y de todos Los que nos Escuchan Por Radio Natividad Por Instagram Por Facebook Por Zoom Por YouTube Por el eterno descanso De Stephen Harney Del padre Eloy Méndez Pérez De Ogracia Suárez Silva En su noveno día De novenario De Doris Yolanda Ramírez En su cuarto día De novenario Gabriel Solano Prada El profesor Fernando Lobo En segundo día De su novenario Juan Bautista Rueda Luis Arcadio Rueda Luis Alberto Sanguino Al primer año Al primer año Roguemos al Señor Ayúdanos Señor A descubrirte Nuestros hermanos Por la salud De todos aquellos Que están sufriendo Pues esta pandemia Del coronavirus Aquellos que están En los hospitales Aquellos que están En sus hogares Por todos aquellos Que se encomiendan A nuestra oración Por la salud De Giancarlo Zamora Andrea Jiménez Héctor Luis Rivera El doctor Alejandro Colmenares Y también hoy Estaba de cumpleaños El padre Gustavo Roa Pedimos al Señor Que les bendiga Abundantemente En sus vidas Y a nuestros hermanos Enfermos Pasa el Señor Su mano sanadora Sobre ellos Y si es su voluntad Se incorpore nuevamente A la comunidad cristiana Para celebrar la fe Roguemos al Señor Por la paz De nuestro país Del mundo entero Para que estas situaciones De inestabilidad Social, política Económica Que estamos viviendo Nos ayude el Señor A ser fuertes Y valientes A enfrentar la realidad En la que estamos inmersos A que no seamos ciegos Ni mudos Ni sordos Ante tanta injusticia Que estamos viviendo Y podamos ser testigos Del amor Y del reino de Dios Como las prostitutas Y los publicanos Y pecadores públicos Y andemos con Jesús Siempre En el bien En la verdad En la solidaridad Y fraternidad Roguemos al Señor Ayúdanos al Señor A servirte Nuestros hermanos Y en un momento De silencio Presentamos al Señor Aquellas peticiones Necesidades Y acciones de gracia Que están En lo más profundo De nuestro corazón Señor Señor por medio De la gracia De tu amor Y tu lealtad Que son eternos Recibe en tu seno Nuestros ruegos Y si es tu voluntad Haznos gozar La gracia Que te pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Por los hombres Que viven Unidos Por los hombres Que buscan La paz Por los pueblos Que no te conocen Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de todos Sus santos Acepta Padre Misericordioso Nuestros dones Y conviérteles En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Fuente de toda bendición Para tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Tenemos levantado Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues quisiste Reunir de nuevo Por la sangre De tu Hijo Y la acción Del Espíritu Santo A los hijos Dispersos Por el pecado Y de este modo Tu iglesia Unificada imagen De tu unidad Trinitaria Aparece ante el mundo Como cuerpo De Cristo Y templo Del Espíritu Para la alabanza De tu sabiduría Infinita Por eso Unidos a los coros Angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Aumenta nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo paso a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Aumenta nuestra fe Este es El misterio De la fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte Y de estar En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes de su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Recuerda a tus hijos Recuerda a tus hijos Al padre Stephen Harm Eloy Méndez Pérez Deogracia Suárez Silva Dori Yolanda Ramírez Gabriel Solano Prada Al profesor Fernando Lobo Juan Bautista Rueda Luis Arcadio Rueda Luis Alberto Sanguino A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Concédeles que Así como han compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto Víctimas de esta pandemia De los que mueren Víctimas de la violencia En nuestro país De los que mueren En el abandono Y en la soledad Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De aquellos que se encomiendan A nuestra oración De nuestros hermanos Que están enfermos De Giancarlo Zamora De Andrea Jiménez De Héctor Luis Rivera Del doctor Alejandro Colmenares Y te damos gracias Por un año más de vida Del padre Gustavo Roa Para que así Junto con María La Virgen Madre De Dios y Madre Nuestra Nuestra Señora De la Merced Con San José Su Esposo Los Apóstoles Y los Santos San Pedro En Olasco Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos E hijas de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu es el reino Tu es el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor La fe Y tu iglesia Aquí reunida Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos 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 La paz Danos 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 La paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Dichoso Los invitados Al banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos custoden Y nos guarden Para la vida eterna Amén Amén Si lo creado Es tan bello Si las nubes Son tan puras Si las flores Son hermosas ¿Cómo será el Señor? Si tu palabra Es consuelo Que me lleva A dar amor Si las aves Vuelan libres ¿Cómo será el Señor? ¿Cómo será tu rostro? ¿Cómo será tu amor? Si las flores Son tan bellas ¿Cómo será el Señor? ¿Cómo será tu aliento? Que sana mi dolor Te alabamos Roca firme Te adoramos Mi Señor ¿Cómo será la vida? El que consagra a Dios Proclamando tu grandeza Reflejando tu amor ¿Cómo será el Señor? Oh, 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 oh ¿Cómo será el Señor? Si tu presencia Es alegría Que me lleva A dar amor Si tu mandato Es la vida ¿Cómo será el Señor? Si me llamas Al servicio De proclamar Tu bendición Si aquel joven Juega libre ¿Cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? ¿Cómo será tu rostro? ¿Cómo será tu amor? Si las flores son tan bellas ¿Cómo será el Señor? ¿Cómo será tu aliento? Que sana mi dolor Que sana mi dolor Te alabamos Roca firme Te adoramos Mi Señor ¿Cómo será la vida? El que consagra a Dios Proclamando tu grandeza Reflejando tu amor ¿Cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? O kitty Amén ¿Cómo será el Señor? O SI Amén Amén Amén. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia amorosa, que nos bendice, que nos acompaña. Gracias por mi familia, gracias por mis amigos, gracias por mi comunidad, gracias por este momento de poder compartir tu Eucaristía con tantos y tantas que nos escuchan. Gracias Jesús, por tu presencia viva y eficaz en medio de nosotros. Te damos gracias por las infinitas bondades que has tenido con nosotros, por las infinitas gracias que has tenido con nuestro pueblo. Síguete manifestando y haznos mensajeros de amor y de libertad. Haznos dóciles a tu palabra, Señor Jesús. Que tu Eucaristía nos alimente, que si no podemos recibirte sacramentalmente, la escucha de tu palabra, la escucha de tu mensaje nos llene. Y nos dé la fuerza, las ganas y el ímpetu de poder recibirte prontamente en nuestro corazón sacramentalmente y en nuestra vida. Gracias Jesús por quedarte con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por sintonizar nuestra Radio Natividad, por medio de la radio, por medio de Instagram, de Facebook, de Zoom, de YouTube, por tantos medios que esta gran familia de Radio Natividad llega a cada uno de nuestros hogares. Por medio de esta radio, de esta gran familia, pues anuncia el Evangelio de Dios, que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia, pues ha sido, sigue siendo y será, pues un medio para proclamar la buena nueva de Jesucristo. Que el Señor, pues a todos los que nos escuchan, a toda esta gran familia de Radio Natividad les bendiga, les acompañe siempre. Lo que hemos celebrado, llevemosla a nuestra vida y pongámosla en práctica, pueden ir en paz. Que pasen todos un feliz y santo domingo y buena semana. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino. Santa María, ven, Santa María, ven. Ven, 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 ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.